Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo de Indiana Jones en The Fate of Atlantis, retomando donde lo dejamos en el capítulo anterior, aunque no es exactamente aquí donde tenemos que proseguir, sino en la salita de abajo. Lo primero, muchas, muchísimas gracias por toda la ayuda que me estáis dando, lo repito incensablemente, por privado, en los comentarios, me estáis de verdad sacando de más de un atasco, y de más de dos, y de más de tres. No me habéis dicho esta vez explícitamente lo que hacer, sino que me habéis dado a entender que ya en el capítulo, en el propio vídeo, he intentado tocar el botón del ascensor. Bueno, porque recordemos que hemos desatascado el peso de este ascensor, pero no sabemos cómo utilizarlo. El ascensor tiene un botoncito, ¿dónde está? Pues a hacer lo que ya hicimos, pero ahora debería funcionar porque el ascensor está operativo. Usar bastón con boca. Toma ya, y esto ya nos lleva aquí, a donde está la caja de oro. ¡Bien! ¿Y mi palo? ¿Y mi palo? ¿En serio se ha quedado ahí abajo mi palo? Y ya, eje de piedra, usar. Bueno, daré por hecho que ya no necesito el palo, o que el palo se ha caído en la boca. Pero qué pena. Hay dos cuentas más debajo. Bueno, las cojas... Ah, bueno, también las cogeré. Yo, si por mí, si me hubiese dejado decidir el juego, no habría cogido eso, porque huele a trampa a dos metros, pero bueno. Mirar. Es una caja de oro. ¿Abrir? Es mirar caja de oro abierta. Es una caja de oro vacía con un forro de plomo. Vale. Vacía. Pues, ¿y qué hago con la caja de oro? Con un forro de plomo. ¿Sé proseguir? ¿Acaso? Y aquí me han aparecido las cuentecitas de... que he cogido. Tengo dos cuentas. Es Ori Chalcum. Vamos a usar el detector de Ori Chalcum. Eh, me apunta a mí. ¿Ella? Que sigo sin entender bien. Aquí está el logo de Lucasar. ¿Esto no es nada? ¿En serio? Bueno, había también una cosa que quería investigar. Pero tengo que llegar a Sofía. Tengo que llegar a Sofía. Bueno, la cosa que hacer... De hecho, lo tomo como nota mental para hacerlo de ahora en adelante. Eh... Había una especie de grieta en la pared. En ese... En esa... Sala donde me dejé a Sofía. Y no sé si es parte del decorado o realmente se puede interactuar con ella. Entonces, eso por un lado. Y por otro, pues eso. A ver si hay alguna otra grieta... Que tocar. Vamos a intentar recuperar el palo. Era por aquí, ¿no? Ya no estoy segura. Ya todas las habitaciones me parecen exactamente igual. Boca de estatua. Tiene astillas. ¡Ah! Vaya hombre. Mi palo. Pues nada. Tiene astillas. Fíjate, junto al látigo se había convertido en mi nueva herramienta favorita. Cabeza de estatua. Y si te pongo aquí... La caja de oro. Usar... Bueno, quita. Cabeza de estatua. Real. ¿Por qué dice real? Perfecto. Usar caja de oro abierta con estante. Parece que eso no funciona. Pues... Nada. Usar cabeza de estatua con estante. Usar cabeza de estatua con... Estante. Usar cabeza de estatua con... Con cabeza de estatua. Ya. Ah, y estante. Cabeza de estatua. Puerta. Esto no es nada. Siempre me creo que por allí hay puertas, pero no. Vamos a tomar un caramelito. Y para adelante. Vale. ¿Por aquí qué había? Esta es la puerta de la salida. Ya me he quedado atrapada aquí dentro para siempre. Nada. Pero me voy a quedar atenta a todo. Todo lo que se vea. Que se puede tocar. Puerta. Puerta. No. Puerta. No. Indy. Que te vayas ya. Coño. Leñe. Que la mantiene harta. El hombre. Huesos. Ya vimos que no se puede hacer nada con ellos. Pues me he perdido. Y no me gusta nada, pero voy a tener que hacer un corte. Quiero salir ya de la maldita cueva. Vete por ahí. Que por aquí no se puede hacer nada. Para arriba. Y cuidado que una de las cosas te tiraba por la cascada. Creo que es aquella. Ajá. Ajá. Aquí tenemos otra cosa. Puerta escondida. Puerta. Estatua. Y te puedo poner a ti. Y es que una de las cosas del diálogo perdido. De Platón. Habla de. De. De que las cuentas. No se quede cuentas. Y no se quede estatuas. Léetelo. Por fin tengo el diálogo perdido. Bla bla bla. Envió una copia a Ward. En su lugar tenían orichalcum. Un metal que brillaba como el fuego. Lo dividían en cuentas brillantes. Y lo usaban como monedas. Para pagar a las estatuas por su mágico trabajo. ¿Mmm? Cuando sus colonias cayeron. Bla bla bla. Has llamado rico al reino. Bla bla bla. Cuando las aguas rodearan su ciudad. Los reyes atlantes. Uno tras otro. Intentarían resistirse al destino. No lo creo. Bla bla bla. Bla bla bla. Muy bien. Pues. Querida estatua. Yo te ofrezco. Como pago. Por la entrada. Un poco de. Orichalcum. Orichalcum en estatua. Parecía que sí. Pero no. Chicos. Que con la estatua se puede hacer algo. Ya tengo una caja de oro. Y tengo orichalcum. Y tengo de todo. O sea. Caja de oro abierta. Con estatua. Ah. Con. Parece que eso no funciona. Hay dos cosas entonces. Cabeza. Cabeza y cuerpo. No. Cabeza y estatua. Cabeza. Coger cabeza de estatua. ¿Por qué no puedes cogerlo Indy? ¿Por qué? ¿A qué va? Craca. Craca. Craca con el latiguillo. Craca. 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 Me has echado en menos Sofía Sí ¿Qué hacemos ahora? Busquemos un camino que nos saque de aquí Bien dicho Sofía, bien dicho Tenía yo pendiente Revisar si eso era decorado O agujero real Y ahí va otra vez Ya nos hemos quedado otra vez sin salida Bueno, puede trepar otra vez Por la cascada Sí, ahí arriba está Puerta Hoyo Mirar hoyo Es un espacio muy estrecho Pues a Sofía Coger Sofía ¿Usar Sofía? No, es que no me deja nada Que no sea hablar Oye ¿Sí? Nuevo diálogo Te favorece mucho esta luz Deja que te meta por ese agujero Da igual Vamos a empezar haciéndole la pelotilla, ¿no? Te favorece mucho esta luz ¿Qué quieres decir con eso? Está muy oscuro Oh, sí Ahora vamos a lo que realmente queremos Que Sofía se meta por el agujero Deja que te meta por ese agujero No pienso subir por ahí Apuesto a que está lleno de arañas O ratas O serpientes Bien, bien Nos podriremos aquí como Estelhan Muy bien Méteme por el agujero ¿Sí? ¿Puedo? Probablemente no que pas Va a ser esa Provocándola ¿Qué te pasa? ¿Te asustan los bichos? Quiero decirlas todas Todas Pero bueno Vamos a empezar por los bichos ¿Qué te pasa? ¿Te asustan los bichos? Jones, no me líes A ti es a quien le dan miedo las serpientes A mí, ¿no? A mí, ¿no? A ti, sí Ok, piensa lo que quieras Oh, eres tan presumido Me gusta, me gusta Me playo mucho Cuando me dejan los diálogos Me gusta, me gusta mucho playarme Perdona que fuera tan grosero ¿Qué te pasa? Perdona por abrir la boca No seas Estarías más guapo Con tu pie dentro de ella Yo quiero que me meta ahora Por el agujero Perdona ¿Qué te pasa? No pasa nada Busca un pozo Y tírate en él, ¿ok? Uy, se me ha puesto a borde Sofía ¿Perdona? Perdona Perdona Que fuera tan grosero Sé que estás intentando Aladarme Pero te perdono Venga Sube a mis hombros Mejor no Venga A ver A ver Que meta a Indy Muy bien Méteme por el agujero ¿Tú? ¿Qué es tan gracioso? No podría empujarte Lo suficiente Vale Hay que empujar Acción, empujar Muy bien Me he perdido Una pequeña línea de diálogo Oye ¿Sí? Venga Sube a mis hombros Mejor no Me reservo para el final La que es obvia Bien Nos pudriremos aquí Como estén No estoy preocupada Pensarás en algo Y ahora sí que sí Sofía ¿Te ha tocado? Oye ¿Sí? Venga Sube a mis hombros Mejor no Ahora sí que sí Aunque ¿Qué te pasa? Te asustan los bichos Desemboca nueva línea de diálogo Que no hemos visto Pero bueno Probablemente no quepas ¿Qué pasa con mi peso? No he dicho nada Solo dije que Es un asqueroso pasaje No seas tan Niña No seas tan Niña Mujer Para ti Listo ¿Perdona? Perdona Que fuera tan grosero Venga Venga No os mareo más Vamos a la A la que parezca obvia Te perdono Venga Sube a mis hombros Tonto Rona Mejor no Probablemente no quepas ¿Qué pasa con mi peso? No he dicho nada Mejor Pues era la otra Asqueroso pasaje Oh Sofía ¿Sí? Venga Sube a mis hombros Mejor no Probablemente no quepas ¿Qué pasa con mi peso? Solo dije que Es un asqueroso pasaje ¿Insinúas que no quepo? Tras unos días sin comida Ambos cabremos No es la puerta De una cuadra Con un poco de suerte Pasarías Venga Esa Esa parece obvia Con un poco de suerte Pasarías ¿Ah sí? Cierra la boca Y empújame Jones Sí Madame Las manos quietas Tío ¡Ajá! Dios Me encanta ¡Ajá! En este lado Hay una palanca Bien Úsala Ok Espera Ahora tendría que dejarle ahí Feliz Aún no hemos salido De este lío Pero Bien hecho Me encantaría Que Sofía Estando al otro lado Le hubiese dicho Que no cabía Que no cabía ¡Hala! Que te den Me voy a la salida Tú te quedas ahí Sofía Anda Vete por ahí ¿Dónde estamos? Quiero ver Si esto es una nueva zona O nos lleva a otra Que ya conozcamos Es una nueva zona Vamos por abajo Aunque esto tiene Pinta de puerta importante Vale Por aquí no se puede hacer nada Ah Sí que se puede hacer algo Ah Pues yo ya Ah No Esto nos ha llevado Al otro lado O la piedra se le parece Hemos dado la vuelta Hemos dado la vuelta Vamos a irnos a la cascada E intentamos usar Látigo por un lado El detector de Obrichalcon Por otro No me preguntéis No sé si funcionará o no Pero me consta Que también se le va a dar uso Dentro de poco Sofía Hablemos Sofía Sí Ah sí ¿Me prestas un momento Tu collar? ¿Para qué? ¿Me prestas un momento Tu collar? ¿Por qué? Creo que me queda mejor a mí Creo que no No sale Es una mala influencia Sobre ti Creo que inutiliza El detector de Obrichalcon Esa es la respuesta correcta Solo fue una idea Creo que me queda mejor a mí Intentas engañarme Pero no funcionará Él es mi guía espiritual Tú no Me encanta Oye ¿Sí? Necesito tu collar ¿Por qué? Creo que en Urap Sales una mala influencia Sobre ti Abajo Mono tonto Lo siento ¿Qué decías? Madre mía No sé quién está peor De los dos Vaya Tal para cual Necesito tu collar ¿Por qué? Creo que inutiliza El detector de Obrichalcon ¿Y? Quiero poner a Nurapsal En una caja Me encanta Dame el collar Tenemos que esconderlo Piensa en ello No sé Me encanta Me encanta Quiero poner a Nurapsal En una caja ¡Ja! Las cajas No lo encerrarán Oh, Sofía ¿Sí? Tu collar Confunde al detector ¿Y? Dame el collar Ni lo pienses Ni lo pienses Olvídalo Sofía ¿Qué ganas de usar? Ya el látigo con Sofía Hacele Craca Que me da el collar Pava Tu collar Confunde al detector ¿Y? Tenemos que esconderlo ¿Eso crees? Entonces di Nurapsal es un gran rey Y sus ojos ven ¿Estás loca? ¿Eso es lo que piensas? ¿Eso es lo que piensas? ¡Ja! Hablar Crearme con todas las opciones De diálogo ¿Qué es lo que haría yo Si estuviera por mi cuenta? Estoy Tenemos un tiempo limitado Y hay que enseñarlo Así que Intenta ya Del tirón Tenemos que esconderlo ¿Eso crees? Entonces di Nurapsal es un gran rey Y sus ojos ven Nurapsal es un gran rey Y sus ojos ven Vale No te puedo dar mi collar Pero cuéntame tu plan E intentaré ayudarte Lo quiero meter En esta caja de oro Sí Lo quiero tirar Contra las rocas Quiero llevarlo Quiero saber Que hace Tic Me encanta Y eso que os he dicho Que no iba a investigar No seas ridículo Pues es que me encanta Oh, Sofía Sí Tu collar confunde al detector ¿Y? Tenemos que esconderlo ¿Eso crees? Entonces di Nurapsal es un gran rey 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 Que también quiero decirle Que lo quiero tirar Contra las rocas Pero ya sería otra vez Media hora de diálogos Confluyentes Lo quiero meter en esta caja de oro Muchacha Ok Dame la caja Y lo meteré dentro ¿Y es obligatorio estar aquí Como estoy? En este lado de la cascada Quizá debas darme también Tu orichalcón Claro Toma Pero solo unos minutos Gracias Sofía Lo que te habría costado Darme el collar Y ahora sé Se lo de ¿Qué hago? Apunta a esa pared lisa De atrás Que pared lisa De atrás Sofía Puerta Pared Ah, vale Que guay Pared Empujar Creo que necesitaré algo Para derrumbar esta pared Usar látigo Algo No sé La cuaderna Usar cuaderna Que lo mismo te vale Para un roto Que para un descosido Ah, pues sí Toma ya Mira Dime Una cuenta de orichalcón Esta debe ser la cuenta Que señalaba el detector De orichalcón Bien Coge la caja de oro Quiero ponerme mi collar Y ya Ya no tenemos Nada Pero si tenemos Tres cuentas Sí que tenemos Tres cuentas Bueno Por aquí no hay No hay nada Y otra puerta Venga puerta Muévete Bien La látida es mucho más pequeña De lo que pensamos Sí Es una maqueta De hecho O hemos encontrado Un mapa a escala Trazado como Platón Lo describió En tres círculos concéntricos Y aquí hay que poner piedras Ya si hay un eje Una puerta Otra puerta ¿Qué es? ¿Puzzle quizás? ¿Lo vamos dejando? No, no Vamos a seguir un poquito más Usar Piedra con eje Sí Se ponen ahí Como los jueguecitos estos De los niños pequeños Tienen que poner Roscos dentro de una De un eje Usar piedra con Piedra con Sí Con piedra solar Y usar Piedra con Piedra lunar Y ya ¿Qué hemos hecho? ¿Mirad? Piedra terrestre Ajá Ya está todo puesto ¿No? Entonces Esto para esto Hay que leerse El diálogo perdido Volcán Tenemos aquí Volcán Luna creciente Oscuridad Ocaso Ocaso Luna llena Sol del mediodía Sol del amanecer Bueno Primero colocamos esto Que es el Sol del amanecer Caliente los altos cuernos Luego La oscuridad Con la luna llena Y nos falta Este de aquí Que para No, no, no Que se te ha movido Muy bien Eso no hizo nada Ya sé que no hizo nada Pero léete El diálogo perdido De Platón Que para algo está A ver En la colonia mayor Una piedra lunar Era necesaria En la noche más oscura Iluminada por la luna llena Una piedra terrestre Con la luna llena De belleza única Iluminando La ciudad Muy bien Pues la ciudad Tiene que estar En la luna llena Perfecto Perfecto Que te quites Mira Ciudad Tiene que ir aquí Ah no Ciudad Volcán no Aquí Ciudad Luna Perfecto Perfecto Y pulsa Pues Toma ya Tenía que haber probado Quizás las puertas Primero O eran trampas Bueno Sí Eh Espérate Espérate Porque esta no hace nada Es una puerta pesada De piedra Y claro Me habría dicho Lo mismo De las otras Esto no se coge Es una puerta Pesada De piedra Puerta pesada De piedra Puerta 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 Oh mejor No dejar Oh perdón Me iba a dejar Las piedras Otra vez Dios santo Madre mía Sofía ¿Dónde estás? Oh Un nazi Un nazi Lo tenemos Nosotros Ponto Mary Kanner Kanner Es lo más Desagradable No 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 Que tiene una Pistolita en la mano No le digas Nada malo Hagamos un trato Sofía Por los discos De piedra Si Para eso Me van a servir No No metas a la chica En esto Coronel Bien Quédatela Solo trae problemas Si Le voy a decir eso Bien Quédatela Solo trae problemas Tu fingida Indiferencia Es loable Jones Pero yo te conozco Mejor que tú mismo No vuelvas a ver A la señorita Hapkut A no ser Que me das Las piedras Ahora Ok Coge las piedras Pero no hagas daño Sofía Ok Toma las piedras Pero no me hagas daño Ok Toma las piedras Y largo de aquí Tendrás que pasar por encima de mi cadáver Este si que va a ser el momento en que me dijisteis Ven guardando Porque Puedes morir Estaría guay De hecho Podemos ir guardando Para ver como sería un bonito game over Si que podemos guardar Si que podemos guardar Guardar Esto vamos a poner Cap 16 Prueba Muerte Muy bien Y a provocarlo Tendrás que pasar por encima de mi cadáver No me tientes Esta es tu única posibilidad Dame las piedras Se me verá obligada a matarte Tirándote un farol Nunca meterle faroles Ala Que pena Algunas personas no tienden a razones Con los discos de piedra en su poder Kerner descubrió la Atlántida Y se ahogó Que si, que si Que no Que ahora voy a cargar partida Tranquilo No te lo flipes Juego Ala Cargar Aquí no ha pasado nada Hola chicos Que tal Estamos en un nuevo video De mi edad Yo me estoy formando Donde lo dejamos En el capítulo anterior Venga Vamos a ser buenos No le hagas daño a Sofía Ok Coge las piedras Pero no hagas daño a Sofía Ella está re a salvo Bajo mi custodia No hombre Ja 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 Kerner Se ha posqueroso Me ha engañado Se ha llevado las piedras Y a Sofía En serio A pared de roca Jijiji Ay Empujar Pared de roca Porque que No podía hacer nada Que no fuese Luego a lo mejor Cargo partida Fuera de cámara E intento ver Otras opciones Con el hombre Empujar pared de roca A empujones No conseguiré nada Pues con la cuaderna Usar cuaderna Con Pared Genial Sabes Creo que una de las rocas Empieza a moverse Sofía en el cuartel nazi Brauling alto Debe subir al submarino No voy a ningún sitio ¿Qué has hecho con Indy? Olvídate de Jones Como puedes esperar Que te guíe a la Atlántida Cuando ni siquiera Puedes salir de un laberinto Y tú eres un guía turístico De la Atlántida Supongo Hemos localizado Una entrada submarina A la ciudad perdida Juntos descubriremos Sus secretos Buena suerte Tienes que elegir Frowling Van Únete a nosotros Y encontrarás La Atlántida O únete a tu amigo Otro cuerpo Que ha ido En el camino De la gloria ¿Cómo puedo negarme A tal tipo de hospitalidad? Jones hará mejor De lo que yo pensaba Si podía aguantarla Uff 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 A ver ¡Aaah! ¡Han hecho uff! Es lo que me ha salido del arma Oye Hay un submarino nazi Vamos al Aquí lo vamos a dejar Es un sitio perfecto Supongo que en el Próximo capítulo Se puede ir Sin problema Al submarino Pues por fin Libres Del laberinto Y con prueba de muerte incluida Me ha encantado Esto ha sido todo el capítulo de hoy Ya en el siguiente Al submarino que vamos Muchas gracias por haber visto el vídeo Espero que os haya gustado Que vaya bien la cosa No 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 Gracias.